Bueno, nos corresponde como unidad ejecutora de saneamiento el control del mosquito transmisor del dengue, se llama Aedes aegypti, es un mosquito con una capacidad de adaptación climatológica, territorial impresionante, entonces debemos de evitar decir erradicación porque el mosquito va a estar, pero sigue control y esas son las acciones que nosotros desarrollamos. Nuestra principal acción es la que tiene que ver con la educación, en donde en la vivienda, con las familias que habitan esa vivienda, enseñándoles a identificar donde están los criaderos de la Aedes aegypti y como se destruyen o como se controla de que el mosquito no se reproduzca. Se le enseña al niño, a la niña, al adolescente, a la madre, al adulto mayor, a todos, la familia, para que todos no cometamos los errores de dejar recipientes con agua, que es el agar nutritivo para la reproducción del mosquito. Esa es la acción principal, sustantiva, correcta, pero cuando ya la población de mosquitos se sale de control, nos toca recurrir a la fumigación. Entonces ustedes, la sociedad, ha visto que pasan los carros de la unidad ejecutora de saneamiento, rociando, rociando insecticida, porque es el mecanismo eficaz para disminuir la población del mosquito. Entonces son las dos acciones mediáticas que nosotros hacemos, que tratamos de hacer. Cartago no está en una situación de alerta en este momento de dengue, ni está en una situación de alerta de una población fuera de control del mosquito. Estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría Municipal de Salud, con la propia comunidad a nivel de los barrios, para garantizar que efectivamente las acciones que nosotros desarrollamos a nivel de las viviendas y los barrios sea lo más costo efectivamente posible.